¡Uy, qué preparado! ¿Qué va a subir el turmalé, no? ¿Usted quién es? ¿Qué hace aquí? Lo que tendría que estar haciendo usted a estas horas, si aún no ha salido ni el sol. ¿Qué va? ¿A esprintar contra el camión de la basura en lugar de desayunar como un campeón? Mire, mire qué pavito, con las proteínas que tiene ahí para darle a tope. Este sí que es un buen plato y no el de la bici. Porque ahí detrás igual un par de tostadas le caben, ¿no? ¿Pero y las miguitas? Amiguitas, las miguitas. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de campo frío. Al desayuno lo que es del desayuno.